Más amorra ¿Qué le parece que los niños hagan esta actividad? Bueno, algo bonito, algo hermoso, algo que se celebra en las fiestas patrias Y es bonito que toda la gente participe acá en la escuela Y junto con los niños y los apoderados que sea algo muy bonito y agradable Me parece muy lindo, ahora yo estoy esperando que salga mi hijo para verlo Y me parece muy bien todo lo que están haciendo Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer Que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué ¿Qué te parece el acto? Bueno, ¿qué sientes al ver que estamos representando así, de esta manera a Chile? Bien, ¿qué representan a Subaí? Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar Para que nunca más en Chile, para que nunca más Para que nunca más en Chile, los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo Para que nunca más en Chile, el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo Esa fue la fiesta de la chilenidad 2016 en el Colegio Estrella de Chile ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!